Un saludo, estimados estudiantes. En este primer y segundo encuentro estaremos abordando la temática de atención primaria de salud y la promoción de la salud. Para hacer referencia a la atención primaria de salud, es importante remontarnos a la declaración de Almadata. Entre el 6 y el 12 de septiembre del año 1978, la Organización Mundial de la Salud junto al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y los países miembros presentes en Almadata, Kazajstán, se comprometieron a enfrentar el gran reto moral y técnico de definir la salud como un derecho humano fundamental y adoptaron la estrategia de la atención primaria de salud para alcanzar la meta en el año 2000 de Salud para Todos. En dicha conferencia internacional, pues se definió, evidentemente, la atención primaria de salud, donde se hace referencia en esta declaración que la atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías científicamente fundadas y socialmente aceptables, puestas al alcance de todas las personas y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una etapa de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Se hace referencia además que la atención primaria de salud se considera el núcleo principal y el eje central de todos los sistemas de salud y que además va a repercutir en el desarrollo económico y social del país. Por otra parte, es en este caso, pues, el acercamiento del sistema de salud a donde las personas viven y trabajan. Se considera la mejor estrategia para alcanzar salud para todos y se apoya sobre todo en acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades, educación para la salud, que estas acciones son sustentadas en la atención primaria de salud como escenario ideal o propicio para desarrollar las mismas y que evidentemente disminuyen los costos como beneficio para la población más vulnerable económicamente y socialmente, donde hay otros mecanismos de beneficio, puesto que disminuyen los costos de la familia del sistema de salud, permite mantener saludable también a la población. Dentro de la atención primaria en salud, una de las actividades fundamentales que se desarrolla es la promoción de la salud. La promoción de la salud, según la Carta de Ottawa, consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un medio de control sobre la misma. Desde otro punto de vista o de otra perspectiva, sencillamente la promoción de la salud consiste en una estrategia de intervención intersectorial que busca la modificación de hábitos y estilos de vida en los individuos, las familias y las comunidades para un mejor estado de salud y calidad de vida. Para lograr esto, evidentemente se necesita el trabajo intersectorial, el apoyo de organismos e instituciones que entre todos se puedan involucrar para alcanzar la anhelada meta que busca la atención primaria en salud, que es salud para todos. Aún cuando esta primera conferencia de promoción de salud se desarrolló en el año 1986, se establecen las bases para el trabajo de la promoción de la salud que aún se encuentran vigentes. Dentro de las acciones más importantes, o las cinco líneas de acción importantes que se establecen en la Carta de Ottawa, se establece como primera línea la política pública saludable, o sea, la creación de políticas públicas saludables, segundo, el reforzamiento de la acción comunitaria para la salud, reorientación de los servicios sanitarios, la creación de un medio ambiente favorable y el desarrollo de capacidades personales que se logra a través de la educación para la salud. Evidentemente, estas cinco líneas de acción son estrategias básicas que buscan la facilidad para todas las personas y en este caso, cuando se habla de facilidad para todas las personas, se habla de mediar a favor de la salud de todas las personas desde la atención primaria de salud y que tenga un soporte también, o que tiene, podemos mencionar, la abogacía por la salud desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista legal, que se establecen estas estrategias básicas. Estimados estudiantes, se les deja a continuación las referencias bibliográficas del tema total.